Nuestra información es que los turistas llegan al municipio de Catarina, en el departamento de Masaya. Nuestro corresponsal nos brinda todos los detalles. Uno de los centros de mayor atractivo del departamento de Masaya, el Mirador de Catarina, recibe con calor humano a turistas nacionales y extranjeros. Para nosotros es una alegría, ¿verdad? Porque primero que nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero de todas maneras ahora que todo está bien, ya uno puede andar y como turista puede ir donde uno quiere, que antes no podía ir, estos días atrás, no podíamos salir. Pensábamos hasta, sí, recortar y todo, porque teníamos que ir a León y eso. Un ambiente de paz, tranquilidad que le ofrecen los pueblos blancos a los turistas, en el que además de disfrutar de la belleza del Mirador, pueden encontrar artesanías, cuero calzado y la belleza de la naturaleza. La gente buena, humilde y así, si Dios quiere, en dos o tres meses vuelvo otra vez para acá. ¿Te ha parecido un ambiente bastante grande? Sí, sí, cómo no, ahí pasamos tres días, tú sabes, más o menos preocupado por lo que estaba pasando, por mí que voy de viaje, pero gracias a Dios está, poco a poco está mejorando la cosa. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.